Julio 2015 Una familia se dispone a explorar el Área 51 No creerás lo que va a suceder Instalación de energía solar Iván Pá Con 173.500 paneles solares a 40 millas de Las Vegas No creerás lo que va a suceder 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 Como turistas, padre y hijo van al Área 51 No creerás lo que va a suceder Quedan 9 millas Una de las entradas al Área 51 ¿No hay nadie? Hay muchas cámaras No hay extraterrestres Día 2 Deciden mirar la entrada principal del Área 51 Ellos están allí Siguen a los turistas que se encontraron hacia una de las entradas del Área 51 Han llegando a la entrada del Área 51 Avanzan hasta las dos señales y esperan Avanzan hasta las dos señales y esperan Se puede ver parte de la seguridad del perímetro Los tipos de camuflaje están en la entrada arriba de la colina En pocos segundos ocurre algo inesperado El padre acelera con la familia a bordo Se dirige directamente a los guardias de seguridad Los tipos de camuflaje cortan el paso y desenfundan las armas El padre acelera He's having them walk backwards They went past these signs 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 Deja qué conspiraciones sabes de este área en los comentarios Dale me gusta para apoyarme Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!